¡Suscríbete al canal! ¿Qué es mi amiguito Dere? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. Ay, yo te extrañaba mucho porque desde que está en la escuela, va por la mañana, viene por el mediodía, se va por la tarde y viene más tarde. ¡Ay! Y ya casi no me da tiempo jugar con mi amiguito Dere. ¿Tiene muchos amiguitos allá en la escuela? Sí. ¿Cómo se llama? Amiguito. ¿Hormiguitos? ¿Y las hembras seguro se llaman hormiguitas? No, amiguitos. Ah, amiguitos. ¿Las hembras se llaman amiguitos? No. Las hembras se llaman amiguitas, ¿no es verdad? A ver, dime el nombre de los amiguitos, digo, de las amiguitas hembras, Limón Limonero, las hembras primero. ¿Cómo se llaman las hembras del aula? Fabiana. Fabiana. Fabiana, que se lavan las manos en una palangana. ¿Quién más? Isabela. Isabela. Isabela enciende una vela cuando se va a la corriente y además come mucha panetela. No, Isabela no, Isabela es la de preescolar. Ah, sí, pero Isabela brinca a la cerca para comerse la merienda de acá de los demás niños. Isabela y otra hembra, a ver. Naila. Ay, Naila, qué bonita Naila, como tiene los ojitos redonditos. Daniela. Daniela, esa es la que come panetela. ¿Y los marones? Ernestico, que tiene muchos carritos. Gabi. Gabi, Gabi, yo sé cuál es Gabi. Gabi, el primer día de la escuela empezó a llorar y yo le expliqué. Gabi, los niños, no lloran. Hay que reírse. Entonces aprendió a reírse y ya no llora más. Alejandro. 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 Alejandro, ¿qué juguete lleva Alejandro al aula? Un carro. Un carro. Qué rico. No, lleva un murciélago de verdad. Un murciégalo. Digo, un murciélago. Sí. Un grito de papel, un amigo fiel. Llevan a navegar por el ancho mar. Yo te quiero conocer, a mí no sé seguir allá. A todos llevar una flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz. Los niños queremos reír y cantar. Y no lloran. 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 Cuando yo era chiquitica y pequeñita, iba a la escuelita a aprenderme todas las letricas. Y lo que no sabía, lo escribí en una libreta para repasármelo. Y la libreta la guardaba en la mochilita. Hoy le voy a enseñar a Dere todo lo que uno tiene que hacer en la escuela para ser un estudiante. Yo lo sé. Ah, tú sabes, tú sabes. A ver, a ver. ¿Qué tú sabes que es lo primero que uno tiene que hacer para ser un estudiante brillante? Llegar temprano a la escuela. ¡Ay, qué inteligente! Llegar temprano a la escuela. ¿Y para llegar temprano y puntual a la escuela, qué hay que hacer? No sabes. Yo sí sé. Hay que acostarse tempranito. No, Tonguita. Hay que acostarse tarde. Cuando te acuestas tarde, después al otro día los ojitos están cansados y no se quieren abrir. Hay que acostarse temprano, dormir, roncar. La noche es tarde. A la mañana, cuando te levantes y vayas para la escuela, tienes que llorar. ¡No! Tienes que levantarte rápido cuando te avisen mamá y papá y no llorar. Porque si estás llorando, no puedes aprender. Y no ir a la escuela y convertirse en un burro. ¡Ay! Yo creo que Dere no durmió anoche. Por eso no sabes responder correctamente. ¡Ah! A ver, Dere, ¿cuál es el horario más importante para ti en la escuelita? La maestra enseña la lección. Cuando la maestra enseña la lección, a mí me gusta mucho aprender todo lo que dice la maestra. Pero lo más importante para mí es el horario de la merienda. Porque las tripitas me vuelven lógicamente. Ya sé, porque te encanta el hambre. No, el hambre no me gusta. ¡Me gusta la merienda! Pues le voy a decir a tu maestra que el día entero no te dé merienda. ¡Ay, qué bastante gorda que está con esa barriga de comer! ¡Ay, al final del curso! ¿Tú sabes lo que me regaló la maestra? Una estrella grande. Me dijo... ¿Una estrella solitaria? Bueno, no, estaba sola porque estaba conmigo. Y me dijo, Tonguita, esta estrella es para ti. Me la puso en la cabeza con un cintillo. Porque eres la mejor alumna, la más cumplidora. No, Tonguita, no es una bandera. No, no es una bandera, es una estrella para que todos los niños vieran que yo era la mejor. La más brillante, la más cumplidora. Me lo aprendía todo, llegaba temprano, me comía siempre toda la merienda, toda. ¿Te voy a explicar algo? Explícame algo. Tú no eres ninguna solitaria. No, yo no, yo acompañaba a la estrella que andaba solita. No, mira, tú no eres ni la mejor niña, ni nada de eso. Todos los niños son así, solitarios. Hasta tú y todos los niños de toda tu aula. ¿Quiere decir que todos los niños son mejores? Sí. ¿Inteligentes? Sí. Les voy a regalar estrellitas a todos los niños que sean obedientes. Lleguen temprano, se aprendan la lección, se coman la merienda y hagan todo lo que le dice la maestra. Tengo nada, ya que me enfocaron. Oye, Tomita, sabías que en mi aula hay niños de muchos colores. No, 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 no. ¿Será que en la mochila hay lápices de muchos colores? No, hay niños rosados, hay niños amarillos, hay niños verdes, hay niños violetas, hay niños solitarios. ¡Ay, con tantos niños de tantos colores! ¡Qué hermoso! ¡Un arco iris! Cada niño de cada color hace un solo arco iris. ¡Qué importante! Hay algo muy importante que no podemos olvidar. Y es cuidar en la escuelita todo lo que nos rodea. Los bienes de la escuela, los medios de enseñanza, las pertenencias de los demás amiguitos. Por ejemplo, la mesa de la escuela. La mesa de la escuela se escribe. ¡No! ¿Dónde se escribe? En la libreta. Y en la pizarra. Y en la pizarra. Y en el cuaderno. Las sillas de la escuela, ¿para qué? Para sentarse. Para sentarse. No es para tirarlas. Y cuando salga, ponerla arriba de la mesa. Correctamente. Y la mochila de los amigos también se cuida. Todo hay que cuidarlo para que dure el curso entero. Y respetarlo para poder aprender y usarlo correctamente. ¡Gracias! 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 Y muy importante. Si pasan los días, y la lluvia, y el sol, y el viento, y se ensucia la mesa, ¡ay! Y el viento, y se ensucia la mochila y la silla, todo lo vamos a coger, lo ponemos adentro de la lavadora y lavamos todo adentro de la lavadora para que esté limpiecito. Sí, la mesa, la silla, la maestra, la escuela, todo lo lavamos en la lavadora para que quede limpiecito. ¡La maestra no! No, la maestra no, no, la maestra afuera para que encienda la lavadora, para lavar la mesa. Mira, eso no se hace así, se le pasa un pañito a las mesas, y a la silla, y a la mochila, y ya está brillante el aula y se le pasa un trapeador. Y cuando lleguemos a la casita, guardamos los libros y nos vamos para el parquecito a jugar con todos los amigos. Con la chivichana, la bola, los carros, la simicleta, la, la, la... ¿De qué tú te ríes? ¿A ti no te gusta montar simicletas? Mira cómo te ríes. Deja que yo llegue al parque con mi simicleta de una sola rueda. No lo voy a montar, me voy a montar yo solita, y le voy a decir a mi amiguita que... Donquita, déjame las palabras mal, es bicicleta. ¿Tú tienes una bicicleta? Sí. Yo tengo una simicleta. Es bicicleta. Que la mía se llama simicleta. Pon las manos así. Y di, bicicleta. Simicleta. No te vayas del elástico. Ay, del elástico, ay, yo no entiendo esto. Ahora resulta que la simicleta... Canal, bicicleta, bolo, parque, todo eso, apréndetelo. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Bicicleta. Bicicleta. Ay, ay. Parque. Parque. Canal. Canal. Mano. 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 Así, la sílaba, sí. Mano. Bicicleta. Árbol. Luna. Plato. Tonguita. Merienda. Y con chirimoyas. Sí, mirolladas. Sí, mirolladas. Qué rico. Y con malangas. Malangadas. Y con chicharritas. Chichirradas. Uy, qué rico. Y con bicicletas. Bicicletadas. Sí, mirolladas. Y con limones. Limonada. Limonada, 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 pierde. Agua con limón y azúcar, roma, pero pierde. Limón de colores, con sus sabores para ti. Dame, dame limonada, gría, gría, que tengo calor. Limonada, gría, que tengo calor. Limonada, gría, que tengo calor.